...y que convirtieran con los grandes jóvenes de Estados Unidos y del mundo, fue Guillermo Abre, empezó a mandar a Manuel Pérez Sierra, que es el nieto de Moncusto Sierra, a Carlos Pogueda, a Manuel Línez Palma, una serie de jóvenes, y los pacientes se quedaron en Harvard y en todas las universidades, en Francia, y a su propio hijo que quería estudiar cine también lo obligó, como se dice, a huevo y ser siempre. Él sí, a toda la gente la obligaba a hacer lo que tenía que hacer, o lo que él quería que se tenía que hacer para ir, realmente sacar a México adelante. Gracias. 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 Gracias.